El 10 de diciembre del año 2020, una menor de 16 años habría sido asesinada por su compañera sentimental en el corregimiento de Aguaclara del municipio de Tuluá. Después de ocho meses en los cuales se analizaron los elementos probatorios, se le dictó condena a la presunta responsable de 21 años, quien deberá pagar una condena de 42 años en prisión. La edición seccional del Valle del Cauca se permite informar a la opinión pública sobre la sentencia condenatoria a 42 años de prisión por el delito de feminicidio agravado. Gracias al material probatorio presentado por un fiscal destacado en el municipio de Tuluá, el 6 de agosto del año 2021, el juzgado segundo penal del circuito de ese municipio condenó a una mujer de 21 años de edad a 42 años de prisión como autora responsable de los delitos de feminicidio agravado en concurso heterogéneo con fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, partes o municiones. De acuerdo con la investigación adelantada por el CTI, se pudo establecer que el 10 de diciembre del año 2020, en horas de la noche, cuando varias personas de la comunidad LGTBI departen en el interior de una vivienda ubicada en el corregimiento de Aguaclara, zona rural del municipio de Tuluá, sitio de residencia de la víctima, surge una discusión entre la pareja motivada por los celos, se dirigen a una de las habitaciones de la vivienda, luego se escucha una detonación saliendo la hoy condenada rauda del lugar, mientras deja a una joven de 16 años de edad herida de muerte. El 19 de enero de 2021, servidores del Cuerpo Técnico de Investigación, junto con agentes de la Policía Nacional, capturaron a la mujer en un sector del municipio de Yumbo, Valle del Cauca, mediante orden judicial. Se le formó la imputación por los delitos por los que fue condenada y se cobija con medida restrictiva de la libertad desde entonces. En desarrollo del proceso, los investigadores recaudaron declaraciones juradas de los asistentes a la reunión en la vivienda de la víctima, estudios forenses, balísticos, entre otros elementos que permitieron corroborar la responsabilidad de la procesada.